No me quedo más, me ocurre de la fantasía No me quedo más, me sé, me sé de la docía Oh, ¿por qué te voy a ir? ¿Y dónde te voy a ir? Tal vez sé que puse toda mi pasión para que te quede dar Oh, y luego te deserré, te abres bien, te abres bien, te abres bien Te acaricé, me abrí, me abrí mi corazón para que tú pasas Oh, ¿por qué te dices el corazón para que te quede dar? Oh, ¿por qué te dices el corazón para que te quede dar? Oh, ¿por qué te dices el corazón para que te quede dar? No sabes que el terror se siente, no es cerca de la madura Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor recién No entendería que ese mundo me alejaría de la piel No me quedo más que el ser, se perdería la fantasía No me quedo más que el ser, se perdería la fantasía Oh, aquí te he caído, no te he caído, no te he caído Y te hagas, te he caído, se toda mi pasión para que te quedara No entendería la이죠 Y luego te decirte la recibida la verdad Porque algo es yo, recibí内amente el corazón para que te pasa Oh, ahora te he dicho el corazón para que te quedara ¡Gracias!